¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por estar con sus cámaras acá esta noche! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Música 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 Arriba, 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 palmas arriba Saludos por la amiga ahí Mi amor, yo no puedo seguir aquí Te necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor, yo te necesito Te necesito, te pido Que me cuelgores ya El pasado cuando yo Te hice mal Te hice mal ¿Dónde te te hice mal? Cuando tú solamente me dejaste amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba ¿Por qué te hice mal? No merezco nada de ti ¿Por qué mejor en mi vida? Yo sacaría Tus lágrimas por mí ¡Vamos, papá! ¡Vienes! Un saludo para Pablo Para Carlos Tu memoria por ti Yo que por ti y por tan rique Mis manos en el fuego De mí mi alma entero No más te traicioné Pero si la vida es así Yo nací que para mentir Pero falló tu nena Está el miedo mal a tu planta Y ya te descubrí Infiel Como soy yo cuando tú no vas a volver A la semana y te llame ayer otra vez Yo de más tarde contigo No voy a volver Infiel Porque es que me dejó alucinar el fuego por ti Eres el gris de tu santa que en mi morir Pero no vive esta alma Solo sabe mentir Dijo amor Verdad Otro amor No podrás Quien de creer en tú Porque mi amor Jamás se irá Y infiel Porque es que me dejó alucinar el fuego por ti Eres el gris de tu santa que en mi morir Pero no tiene esta alma Solo sabe mentir Y infiel Porque es que me dejó alucinar el fuego por ti Eres el gris de tu santa que en mi morir Pero no tiene esta alma Solo sabe mentir Y infiel Y infiel Yo no solo pienso en ti, eres la única en mi corazón Es que no puedo dejar de amarte, sabes que te quiero Si te vas, que te vaya bien, aunque hay alguien que te trate bien Tú no seas una mala vibra, oh, y mientras quiero acalicarte Oh, y mientras quiero acalicarte, oh, y mientras quiero acalicarte Oh, y mientras quiero acalicarte Oh, y mientras quiero acalicarte Yo no solo pienso en ti, yo no solo pienso en ti, yo no quiero acalicarte Yo no solo pienso en ti, yo no quiero acalicarte Yo no solo pienso en ti, yo no solo pienso en ti, yo no quiero acalicarte No te quiero hacer, la cara de volar, la desilusión. Quiero estar a cenar, de puros odios, no voy a llorar. Ese de matar, yo no voy a pedir, su sueño de volar. No te voy a pedir, no te voy a gritar, de acá con la gracia me llamo para ti. Y el niño que va a morir así, no me lo puse escuchar, yo lo puse así, no me lo puse a llorar. ¡Muchas gracias! ¡Buenos noches! 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 Por haber llevado tanto Que me vea hasta la vida Yo veo mucho que te detalle Tú sabes cómo aprender Yo tengo que ir a mi corazón Yo tengo que ir a mi vestido Yo tengo que ir a mi vestido Yo tengo que ir a mi corazón Y nada amor que mi vida Me duele ver como se entrena Que no quiera Tú sabes cómo aprender Y nada malo que mi amor Que te lleva Y nada amor que mi vida Me duele ver como se entrena ¡Viva! Mi vida se hace muy fuerte con el mio Por haber llevado tanto Y me da hasta la vida Yo veo mucho que te detalle Mi vida se hace muy fuerte con el mio Por haber tomado tanto Y me da la taladía Pero nunca quiero empezar No sabes cómo ven Voy a tener desde mi brazo Yo me muero aquí de frío Y me abrigo al otro brazo Mi gran amor y mi vida Eras, me duele ver como te creas Te volvieras Eras, una ladruna y es mi amor Lo que te lleva Mi gran amor y mi vida Eras Un ludo para Pablo El cuartel número Para Medina Y me duele ver como te creas 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 Esa es para mí no es un amor Vamos a la izquierda Todos giran para ver A esa hermosa dama Que camina junto a mí Y me preguntas a ti ¿Te sientes bien? Te digo sí Estoy maravilloso hoy Me siento muy bien Hoy veo el amor En tus ojos Y lo grande, lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuando te amo Llegamos hija Un saludo para Rubén Mi amigo Para vos, Robert Y para... Y para tu mamita Robert, te pida un trago Y para los vecinos Que siempre le hacen lavante A pesar que me tengo tanta huella Le hacen lavante A pesar que lloría en la oscuridad Y es más, con mis ojos cerrados, es mi verdad Como a mí, cada miembro es el amor Amor, y así desperté mi mayor, tu rencor Y aquel sol, es fuente del amor que se me fue Un ritmo para amarte otra vez, a mí, para tu piel Y ahora, puedo apreciarte en el maquil Ya no me acostumbres a sentir, a mí, a tu piel A tu piel, sigo fiel Un saludo para mi amigo Mario Un saludo para mi amigo Mario No sé qué hacer para olvidar, no sé qué hacer y comenzar Voy a pintar un corazón, para que sepa dónde estoy Y un día piensa regresar, porque mejor voy a esperar Voy a pintar un corazón, donde estuvimos tú y yo Y en esta plaza esperaré, toda la tarde, mi amor Un saludo para tu y tu mujer Ah, dos mujeres ¡Gracias! 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 Un saludo para Pablo y su hermano. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. 11.52. Minutos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 San Juan. Le brindamos. Un aplauso. Así que... Sí lo tiene. Así que... Quiero... a todos... espectadores. por esta fiesta. que acá... señores. gracias. gracias a Carlos. 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 bien. a los que faltan... las personas... las personas... los que faltan... 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 las que faltan... las que faltan... los que faltan... o... ¿Topolín? ¿Dónde está? ¿Topolín? Ah, es un pedido de Carlos, las personas que tengan estampas, estampitas, de cualquier imágenes ahí de santo, vírgenes, sobre todo en especial si tienen San Juan pueden levantarlas, así también salgan las imágenes con las filmaciones. Ese es el recordatorio que mi amigo Carlos ha entregado acá para las gentes que se han llegado temprano, así que gracias Carlos. ¿Topolín? ¿Qué es lo que está haciendo? Mira ahí, aquí tenemos la piscina, está lista. Ya. ¿Qué tienes miedo? ¡Ah, papi! ¡Hasta nerviosa! ¡Hasta nerviosa! ¡Papá, papi! ¡Papá, papi! ¡Nada, papi! ¿Qué tienes miedo? No te vas a quedar. ¿No? No, no te vas a quedar. No, no te vas a quedar. Acá está, está, está. Por favor, fácil. No me voy a decir que mi nombre otra ropa de gentes. Bien, ahí está Y ahora vamos a mencionar de las personas que faltaban Porque ya se viene la segunda pasada De nuestro amigo Carlos Sabrina Carrasco María del Carmen Orquera Samantha Noa Francisco Banda Rita, Karina Banda Gastón, Vázquez Banda Yamila Loto Gastón Navarro Luciano Navarro Analia Bereizan Zoe Lara Micheli Maximiliano Rosy Mercabo Andrea Mercedes Marta Sarmiento María Luz Rojas Pancho Galván Albornoz Brisa Ocaranza Pilar Reyes Josefina Marta Angélica Bereizan María Angélica Alvarado Brenda Soledad Ruiz Ludmila Nayir Yanacón Furques Dulce Furques Sebastián Melian Alejandra Rueda Rueda Tiziano Yolanda Fogonza Tito Acosta Por ellos San Juan Sánalos Cúralos Y protégelos Bueno ahí está Carlos Hacemos la última pasada Ahí está Si A ver a ver Si Querés hacer algún pedido Mañana es el día de San Juan Ya es Un fuerte aplauso Ya son las 12 de la noche Ya está San Juan Gracias a Dios Y bueno Todo esto que viene Para mi hermana Que está acá Que la conoce Que se acerca acá A mi puerta Ahí está mi hermana Muchísimas gracias Al que Me está escuchando Y bueno Un fuerte aplauso más Y un poquito de respeto Porque Todo me conoce Nada de jugar Yo está acá El que quiera pasar Que se anime a ver A hacer lo que yo estoy haciendo Un fuerte aplauso Un aplauso a BTS Canal 2 Mañana o el lunes Estarán pasando El lunes El lunes por favor El lunes estarán pasando Este evento que yo hice Que voy a agradecer Por Canal 2 A todos los que me colaboraron A todos Que el sonido Más que más El señor Montenegro Que ya hace un mes Que me viene colaborando Muchísimas gracias Un fuerte aplauso al sonido A la banda reflujado Al ballet de danza Raíces Anteña De mi vecino Ruiz Y bueno A todos A todos los que aportaron Para el chocolate Para hacer Un buen chocolate Para los premios También Al concejal Urquiza Al concejal Nico El señor Concejal ¿Cómo se llama? Luchís Sarmiento A todo A todo Porque por ahí Me olvido de alguna Bueno Pelopoda está También Que me ha colaborado Con un poco de leña Bueno Es mucho Es mucho Bueno Yo estaré en radio En la televisión Agradeciendo a todos Un año más Que me hicimos esto ¿No es cierto? Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno Voy a hacer la última pasada Acá el muchacho Tiene Lo Siga ¡Qué rica! La última pasada De Carlos Luego Les pido a las personas Que han colaborado Con la compra Los numeritos Por favor Se quedan así Sean los testigos En el momento del sorteo Por los diferentes premios Sorpresas De la familia Garnica Bien Ahí está entonces Así que No Nadie No hay otra persona Que se anima a pasar Sobre las brasas Así Carlos Ya se desocupa Con esto No hay nadie ¿No es cierto? Listo Carlos Cuando usted quiera maestro Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por venir Muchísimas gracias A los que me colaboraron Muchísimas gracias Por colaborar Por el primer Arriba las estampas Vamos Ahí está Ahí está mi hermano En la puerta Como esto En la puerta Muchísimas gracias Hasta el año que viene Si Dios quiera la Virgen Y nos volveremos a hacer Muchísimas gracias Vamos Y por la salud De todas estas personas Jessica Palma Ocaranza Pilar Albertina Marcelo Gabriel Miranta Carlos Javier Almaraz Cristina Lili Miranta Romina Vanessa Casó Cristian Juan José Casó Sabrina Sabrina Carrasco María del Carmen Orquera Sermiento Nan Banda Francisco Banda Rita Karina Banda Gastón Vázquez Banda Camila Loto Gastón Navarro Luciano Navarro Analia Bereizan Y también Por Zoe Lara Michelin Maximiliano Rossi Mercado Por Andrea Mercedes Marta Sarmiento Pancho Galván Albornoz Albornoz Brisa Ocaranza Pilar Reces Josefina Marta Angélica Bereizan María Angélica Alvarado Brenda Solera Ruiz Ludmila Nair Jaracón Furkes Dulce Furkes Sebastián Melian Alejandro Rueda Tiziano Yolanda Pogonza Y Tito Acosta Y por La Banda Refugiados En fin Por todos Los enfermos Por los más necesitados Y necesitadas Te los pedimos San Juan Hasta el año Que viene Si Dios quiera Volveríamos a hacer Este evento Muchísimas gracias Por venir Lo espero Y en especial Por Gladys Por el sonido Por la familia Del sonidista Por todo Viva San Juan Viva San Juan Viva Carlos Y por la salud De todos los enfermos Bueno señores Así ha sido El momento Ustedes lo han vivido Han apreciado Acá Esta noche En este lugar La tradicional Víspera de San Juan A cargo Un año más De Carlitos De Carlitos Verrica De este lado Atención Ahora lo va a hacer Del otro lado Amigo Carlos A ver Como es este momento Señores No se vayan Carlos lo va a hacer Ahora del otro lado El cruce sobre las brasas Vamos a ver Así es Así que Ahora lo va a hacer Del otro lado Ustedes lo pueden apreciar Lo pueden ver Todo acá De esta fiesta única En J.B. González Y no sé Si en otro lugar Del departamento De Anta o Metán Será en esta fiesta Como lo hace Viva Carlos Acá Con presencia De miles de espectadores En este lugar Barrio del Espuje Córdoba Entre Sargento Cabral y Pedro Ese de Palermo Así que A ver Ahora lo hacemos Del otro lado Por Susana Taritolay Por Emilce Ulises Ulises Ahí está Señores Creo que es la primera vez Que Carlos Lo hace ahora Del otro lado ¿Si Carlos? Si Y nosotros Somos los testigos Primera vez Que lo hace Carlos De los dos lados Cruzando sobre las brasas Y el grito Viva San Juan Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más se nos puede pedir A Carlos? ¿Otra Ahí hacemos la guanta Ahí viene otra más Un poquito de música Un poquito de música De suyo Si tenemos ahí a mano Ya sabe la gente Que hacemos ya El sorteo Los numeritos Con los numeritos La rifa Así que tenemos ahí Varios premios Sorpresas Ya no quedan números ¿No? Para la venta No quedan números Para la venta Cinco Los últimos cinco numeritos Quedan El 10% cada uno Ahí está Vamos Música Calentamos el ambiente En esta noche Del 24 De junio Ahí está Ahí está La venta Que hay puesto Con la venta Las manzanas Conpitadas Bebetes Gracias a chicas Ojalá No tuviera Conocido nunca Ojalá No tuviera Conocido nunca Ojalá Ojalá Bruno Andan buscando los números Venga por acá Un ratito por favor Bruno A ver mi secretario Mi secretario Acá hay una persona Que quiere sumarse Acá para que mencionemos Porfa Después pago Después pago todo Por favor Sí Sí, gracias Bien, ahí está Bien, ahí está Y yo en particular También quiero agradecer Por la presencia Por la presencia Por todas las colaboraciones Las personas que han aportado Y por sobre todas las cosas A ustedes que han Que han sabido comprender Y respetar Y respetar El pedido que hizo Carlos Acá Con el tema La distancia Los vallados Bueno Apreciamos nuevamente Señores Otra pasada De Carlos Por todos los inombrados La última pasada Por Juan Bautista López El fotógrafo Que siempre viene A colaborarme Y hoy es su cumpleaños Un fuerte aplauso ¿Dónde están los aplausos? Vamos Arriba los espectadores De tal noche Vamos Viva San Juan Viva San Juan Gracias Ahí nomás Gracias Carlos Así que bueno Hacemos el sorteo De la rifa Bruno venga 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 Un ratito Preparamos Preparamos Los numeritos Mi amigo Carlos Venga Haga ahí El agradecimiento ¿Cuántas pasadas Carlos? Primera vez Primera vez Esta cantidad de pasadas ¿Qué tal? Bueno Lo escuchamos a Carlos Bueno Queridos públicos Querida gente Que hayan Se han arrimado Esta noche El que quiera Apreciar mis pies Acá estoy Acá estoy Acá estaré Tengo permiso Tengo permiso Hasta las 2 de la mañana Y que quieran Venir a conversar A compartir un cafecito O algún trago De chocolate Gaseosa Tenemos para brindarle Que se acerquen Acá a mi casa Vamos a quedarse Yo tengo permiso Hasta las 2 de la mañana Tranquilamente Pueden venir A conversar Dialogar conmigo Toda la gente A todos los que les he pedido Y he hecho pedido Que vengan Vean mis pies Una silla Por favor Una silla Una silla Alguna silla Que esté por ahí cerca Una silla Muchísimas gracias No quiero que se pierda Esta tradición El año que viene Si Dios quiera Vamos Anticipadamente Vamos a realizar Nuevamente Bueno Alguien que quiera Apreciar mis pies Por favor Que se acerque Acá Acá Miren, miren